hola amigos cómo están un cordial saludo bienvenidos al espacio lifeder educación como puedes observar hoy haremos unos experimentos súper sencillos e interesantes para explicar la tercera ley de newton o también llamada la ley de acción y reacción en ellos evaluaremos uno de los fenómenos más importantes de la dinámica el cual es la fuerza sin más que decir veamos los materiales que debemos utilizar muy bien amigos los materiales que vamos a necesitar son los siguientes cartulinas de colores un envase plástico con estas características también vamos a necesitar jabón líquido agua a su vez también una tijera un lápiz una vela regla y por último cualquier objeto redondo que encuentres en tu casa como por ejemplo el que observas acá una vez mencionados todos los materiales necesarios para realizar nuestros dos experimentos vamos a ver el primero de ellos muy bien amigos para realizar este primer experimento vamos a utilizar casi todos los materiales que dijimos en un inicio exceptuando el objeto redondo es decir que vamos a utilizar las cartulinas de colores el envase de plástico el envase de plástico el jabón líquido también vamos a utilizar el agua un lápiz la tijera una regla y por último una vela que puede ser usada o nueva no hay ningún problema ahora bien para empezar a desarrollar nuestro experimento necesitamos utilizar previamente las cartulinas de colores que vamos a hacer con ellas con ellas vamos a elaborar como una especie de flecha como la que observamos acá como la elaboré bueno previamente en una hoja blanca realicé como un patrón fíjense que también le coloque las medidas para que para que no te quede ninguna duda observen que las medidas son las siguientes 4,5 1,5 centímetros ya en la base son 3 centímetros y por último cada una de las columnas 1 centímetros y ustedes se preguntarán por qué la flecha tiene esa forma por qué no es la típica flecha de por ejemplo las señales de tránsito bueno en este caso necesitaremos que nuestra flecha tenga esta configuración es decir como esas dos patitas esas dos piernitas porque es fundamental para que se desarrolle nuestro experimento ok una vez que ya tenga mi patrón lo que faltaría es recortarlo quedándome pues de esta manera y bueno mi patrón me va a servir para calquearlo en mi cartulina y posteriormente recortarlo con la tijera quedándome como lo mostré a un inicio de esta manera procura de no realizar una sola flecha sino que podría realizar como tres flechas por si acaso este puede haber algún error entonces ya tendría suficientes flechas para volver a realizar el experimento lo que si te necesitarías es que a juro tendrías que realizar mínimo dos flechas porque una lo utilizaremos de una manera y de otra la utilizaremos de otra manera muy bien entonces veamos cuál sería nuestro paso siguiente de nuestro experimento una vez que ya tenemos nuestras flechas de cartulina de colores observen cómo quedaron nuestras flechitas con diferentes colores de cartulina fíjense que parece como una casita pero eso es lo que se quiere realmente se necesita que haya como una abertura en la base para que nuestro experimento se pueda desarrollar en el paso siguiente vamos a utilizar el envase de plástico que mencionamos en un inicio y también vamos a necesitar el agua en este caso vamos a vertir el agua dentro del envase como cuánta agua sería bueno como aproximadamente unos uno o dos centímetros este de la base de la del envase es decir que no necesariamente tiene que llenar todo el envase con que sea nada más de uno a dos centímetros de distancia de la base ya es suficiente bien veamos ese paso a continuación para este siguiente paso vamos a necesitar las flechas que ya le habíamos elaborado con la cartulina y también vamos a utilizar la vela no importa que haya sido usada si es pequeña grande blanca amarilla o de cualquier color lo importante es que tengamos algo de cera para desarrollar nuestro experimento tú dirás cera de dónde pues de la vela muy bien como paso siguiente vamos a utilizar entonces la vela y dos de las flechas que elaboramos previamente con la ayuda de la vela vamos a colocarle cera a una de las dos flechas pero no será por toda la flecha sino vamos a agregarle cera a una sola de sus caras ¿cómo lo haremos? bueno simplemente de esta manera como si la estuviésemos pintando tratemos de que cada una de las partes de la cara inferior de la flecha tenga cera como se comentó en un inicio la cera es un componente apolar es decir que no se une con el agua y es aquí donde precisamente necesitaremos la utilización de la cera esta flecha debería no absorber tanto el agua a diferencia de la que no posee cera ¿por qué? porque fíjense que la cera constituiría como una especie de barrera protectora entonces posiblemente la que no tiene cera se va a impregnar de agua mucho más rápido y la que tiene cera no lo hará con la misma velocidad aún así si te generaron dudas vamos a verlo a continuación a la derecha encontramos a la flecha que no le agregamos cera mientras que en el lado izquierdo tenemos a la flecha que le agregamos cera en la parte inferior observen como la de la derecha se impregnó mucho más rápido de agua que la de izquierda gracias a esa sustancia cerosa que permite que el agua se impregne mucho más lento una vez observado lo anterior ya nos queda claro que en nuestra flecha tiene que haber cera para eso pues elaboré otra flecha en este caso y le coloqué la cera en su parte inferior ahora posteriormente la flecha con la cera voy a colocarla en el agua y rápidamente le voy a agregar una gotita de jabón líquido en la abertura de nuestra flecha es decir entre las dos piernitas bien veamos cómo sería qué habrá pasado debido a que el jabón tiene una mayor densidad que el agua al agregarlo a éste ejercerá una fuerza de empuje movilizando tanto el agua como a lo que está a su alrededor en este caso a la flecha y es aquí donde claramente mostraremos la tercera ley de newton el cual así como la primera y la segunda ley fue creada por el físico matemático e inglés isaac newton la tercera ley de acción y reacción se define de la siguiente manera cuando dos cuerpos interactúan la fuerza que actúa sobre el primero debido a la segunda es igual y opuesta a la fuerza que actúa sobre el segundo debido al primero es un poco complejo ¿verdad? déjame decírtelo en otras palabras para que lo logres entender si un cuerpo ejerce una fuerza específica sobre otro cuerpo el cual llamaremos acción éste producirá otra fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario sobre el segundo éste último se llamará reacción por tal motivo esta ley se llama ley de acción y reacción ya que toda acción que realices siempre tendrá una reacción o una respuesta ¿qué relación tendrá con nuestro experimento? mucha al haber agregado el jabón éste ejerció una fuerza sobre la flecha de la misma magnitud pero en sentido opuesto dirigiendo la flecha hacia la izquierda es decir el jabón ejerció una acción que originó una reacción en la flecha impresionante ¿no crees? si aún te quedaron dudas con este experimento vamos a realizar otro mucho más sencillo veamos muy bien para realizar este segundo experimento solamente vamos a necesitar un solo implemento que es una bolita que la puedes conseguir en cualquier lugar de tu casa simplemente lo que se necesita es que sea un objeto redondo que pueda deslizarse fácilmente sobre la mesa muy bien vamos a ver qué haríamos con esta bolita y de qué manera podría relacionarse con la tercera ley de Newton veamos fíjense la acción que ejercí sobre la bolita produjo una reacción que fue el impacto y dirigirla al sentido contrario es decir hacia mí vamos a ver sí ¡Gracias!